Hola, soy el profesor Henry y hoy tenemos clase de español. En la última lección conociste un ritmo musical colombiano que se llama vallenato. Esta semana vas a conocer a una cantante argentina que tiene un lugar especial en la historia, Mercedes Sosa, que nació en Tucumán el día 9 de julio de 1935 y murió en Buenos Aires, el 4 de octubre de 2009. En el tiempo, canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza, con un grito en la voz. En la tarea de esta semana vas a completar los espacios del texto que va a hablar sobre Mercedes Sosa. Este texto tiene espacios en blanco que tienes que escuchar, identificar las palabras y arrastrar cada palabra al espacio que corresponda. Puedes escuchar el texto 5 veces y tratar de completarlo también 5 veces. Por esta semana es todo. Hasta la próxima clase.